Aquí continuamos con muchísimo más y el teatro tiene un lugar primordial en nuestro programa. El actor es el automata. En el laberinto de la obsesión, el eficiente, el perfecto sonámbulo y con estas palabras de César Aida, no puede ser de otra manera que no lo presente a él, que es uno de los grandes autores y actores que tiene esta ciudad. Protagonista de Paquito, obra sobre la vida del emblemático Paco Yamandreu que se lleva a cabo en la Sala Yarrí. Está aquí con nosotros Sebastián Tiscornia. Muy bienvenido, Seba. Gracias por estar acá. Protagonista de la obra que compartimos juntos en escena, dirigida por Omar Serra. Sí, esta obra que ya es la cuarta temporada. Cuarta temporada sin parar, sin stop, ininterrumpida. Quiero que seas vos quien le cuente a la gente de qué trata Paquito, más allá de la vida de Paco Yamandreu. Bueno, Paquito cuenta, es una adaptación de las biografías de Paco Yamandreu, La cabeza contra el suelo, que fue editada en el 75 más o menos. Y bueno, él cuenta sus historias desde que sale de su pueblo, de Mamahuita, a Capital, a Buenos Aires, y comienza a trabajar como diseñador de modas. Y como llega a su carrera va avanzando hasta hacer el vestuarista de las grandes estrellas de cine y de televisión. Bueno, de Eva Perón, nada menos. Por ejemplo, Eva Perón, Isabel Sarli, Fanny Navarro, que era una estrella de cine de la época. Bueno, Zully Moreno, Amelia Vence. Elvira Ríos, que es la mexicana que interpretó yo, carnal. Elvira Ríos, el mismo Perón también. ¿Al mismo Perón también lo ha vestido? Ahí lo tenés, a Perón. Ahí lo tenés al general. Así es. Bueno, hemos mencionado un montón y también estrella Marlene Dietrich también. Marlene Dietrich. Nada menos. Y hay algo, mirá, si bien trabajamos juntos durante años y años, trabajamos en cine juntos, hemos filmado con Enzo Monzón, Rey Normona, tantas aventuras hemos compartido, pero particularmente acá hubo cosas que nunca en la vida te pregunté. Y es tanta la responsabilidad, no solamente de protagonizar para Omar Serra, que es una figura icónica del teatro a nivel nacional, sino que sobre todo estás poniendo en tu piel a Paco Llamandreo, que es una figura indiscutida de la diversidad. ¿Cómo te fuiste preparando para este personaje? ¿Cómo fuiste explorándolo? ¿Cómo fuiste recibiéndolo a Paco Llamandreo en tu cuerpo? Sí, bueno, fue muy hermoso porque es un personaje muy lindo, es un personaje con mucha personalidad, que tuvo una vida muy loca, se podría decir, es muy interesante. Es la segunda vez que interpreto a Paco Llamandreo. ¿Antes cuánto lo habías interpretado? Lo interpreté en otra obra de Copi, en Eva Perón de Copi. La Eva de Copi, nada más que hizo Omar Serra, también extraordinario. También dirigida por Omar Serra, en el cual yo también interpretaba a Paco Llamandreo. Ahí vamos. O sea que es la segunda vez. ¿Y cómo lo resignificaste para esta puesta en escena, que es más ambiciosa inclusive? ¿Es una mezcla entre drama, comedia, music hall, desfile de modas? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo resignificaste? Ah, bien. ¿Cómo te volviste a encontrar con ese personaje? Con ese personaje. Sí. Y este es un paquito ya, la obra gira en torno a él, a su vida, a sus amores, a sus desamores, a cómo le costó avanzar en su carrera, cómo fue discriminado por ser homosexual en la época. Había que tener mucho coraje y mucho valor para ser homosexual en la época de Perón. Y él jamás se acabó, jamás se escondió, como se hicieron unos cuantos en la época. Y hasta el día de hoy siguen existiendo. Paco Llamandreo es un ejemplo de valor. Y a nivel actoral, vos que has hecho filosofía en El Tocador, Dolman, se has hecho muchísimas obras. Schreiber, nada menos, también con Serra. ¿Qué desafío te planteó esta vez Paquito? ¿Qué desafío te plantea como actor? Y el tema de ser el protagónico, porque es estar una hora y media en escena, sosteniendo la obra todo el tiempo ahí. Y algunas, yo tampoco, son cosas que se me ocurren, pero siendo compañeros de escenario tampoco te lo pregunté nunca. O sea, ¿cómo y de qué forma? Una hora cuarenta y cinco es en escena, y a veces haces un poco más, a veces haces un poco menos, pero es en esencia una hora cuarenta y cinco, que ya mucha gente vio esta obra y gente que vuelve tres, cuatro veces a verla, porque siempre encontrás cosas nuevas. Tenés que cantar, tenés que bailar, es animarte también a ser una especie de musical. Sí. Entonces, ¿cómo fuiste sobrellevando todo esto? ¿Cómo lo fuiste apropiando? Y esto se fue con el pasar de las funciones, uno va tomando un ritmo y se va incorporando a la obra, a la actuación. Ahora, hemos compartido momentos fabulosos a lo largo de esta obra, pero internamente, imagínate, de tanto que hemos compartido juntos en el escenario con esta obra, que todavía continúa en movimiento, nos ha pasado que nunca, hubo muchas cosas que me surgen y que nunca hemos hablado, por ejemplo, ¿qué es lo más insólito que te pasó haciendo esta obra? O interpretando a Paquito, lo más insólito que te haya ocurrido recuerdos que te vengan a la mente. Insólito. Claro. Y, no sé, anécdotas de enterarme cuando Paco llamó a Andréu vino a Rosario y hubo un incendio en el teatro donde, que alguien me cuente anécdotas de Paquito, por ejemplo. Al terminar la obra, que alguien que conoció a Paquito me cuente que donde hubo un desfile de moda se incendiaron el teatro y Paquito corría con todas las prendas, tras el incendio, que el desfile se hizo igual. ¡Qué genialidad! Que, eso, me encontré con gente que lo conoció y que me contó anécdotas. ¡Qué genialidad! Ahora, otra de las figuras que forma parte de esta obra, que está representada en esta obra, es Fernando Noy, nada menos que Fernando Noy. Fernando Noy, que también lo conoció. Que también lo conoció a Paquito. Y la parte final, le contamos a la gente de la obra, está inspirada en peregrinaciones profanas, en el capítulo que le dedica a Paquito llamandréu justamente, Fernando Noy, con todas sus aventuras, que está interpretado brillantemente por Nicolás Constantino y bueno, y todo lo previo que es de la biografía La Cabeza Contra el Suelo. Contémosle un poco a la gente cuál es el elenco que te acompaña, además de Lucas Rivero, quien les habla. Quien les habla, Lucas Rivero. Protagonizado por Sebastián Tiscornia, junto a... A Augusto Surcher, Daniela Ponte, Carolina Boetti, Eudor Suárez. Nicolás Contastino y Eudor Suárez. La dirección de Omar Serra y con Federico Ramos y Julián Conte. Julián, el maestro Conte Figueroa. El maestro Conte Figueroa. Y el maquillaje, nada menos, el make-up del hada, del make-up que yo siempre le digo. De Patricio Learo. Patricio Learo. Y la dirección, nada menos, del benemédito Omar Serra. Por supuesto. Sí. Bueno, entonces... Este sábado hay función. Eso. Eso es lo que tenemos que remarcar. Sábado 20 de julio a las 21 horas en la Sala Yardí. Eso. Arroba, como están viendo aquí en el Zócalo, arroba Sala Yardí. J-A-R-R-I. Ahí pueden hacer las reservas. Eso mismo. Que quedan pocas. Quedan pocas. Así que no se cuelguen, apúrense. Sala Yardí. Acá hacen las reservas. Y tengo que decirte que sos un compañero de lujo, Seba. Bueno, muchas gracias. Se supone que sos un compañero de lujo y un verdadero placer, inclusive, este año que se supone... La verdad que nos divertimos mucho. Pero, ¿cómo? Y se nos ha sumado el desafío, inclusive, de interpretar a Eva Perón. Sí, sí. La misma Eva Perón. Dios mío. Aparte, sobre todo, la energía que demanda hacer toda la obra, que es una hora 45 de cambios de vestuario. Sí, los cambios de vestuario. ¿Vos cómo terminás después de las funciones? Y me cuesta volver a ser yo. Volver a... La gente me saluda. Me da besos. Y me quiere charlar. O me dicen, vamos a tomar algo, a comer. Y yo estoy como medio mareado. Quedo ahí. Me cuesta volver un poco a ser Sebastián. Uno queda en lo que sería el estado oceánico. Sí. Por si eres estado oceánico. Le mandamos un abrazo también a nuestra querida... Alala, María Laura Moneta. Alala Moneta. Claro, tal cual, que fue crucial también para que esta obra se lleve a cabo. A Daniela Ponte, que es la co-directora también. Co-directora. Así que, bueno, a todos. Es una gran... La compañía Sabina Bejer, que hace años que está y sigue generando productos y arte de primer nivel, de calidad. Sí, así es. Bueno, volvemos a invitar a la gente. Entonces, ¿cuándo pueden venir a vernos en Paquito, Seba? El sábado 20, este sábado, 21 horas, en Sala Yarrí. Montevideo 2364. Genial. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, Seba. Y sos bienvenido, bienvenido siempre, como dice Fernando Noy, un artista de la vida. Gracias por estar acá. Bueno, gracias. Gracias. Los esperamos a todos. Ya escucharon. Sábado 20 de julio, Sala Yarrí. Ahí se hace la roba, Sala Yarrí. Ahí se hace la reserva. Breve pausa y enseguida volvemos.